Buenas pues muchachas ¿Cuantos van? Dos Ahí viene ese otro Ahí viene, ahí viene Vamos perrito Ya aguanto Uno, uno perro Si Vamos 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 Se reventó No, la corta Rápido, rápido, rápido Bravo, bravo, bravo Ya, 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 ya Chocalo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vamos, Alfredo Ya te cansaste Vamos, Alfredo Vamos, Alfredo Vamos, Alfredo Vamos, Alfredo Vamos, Alfredo Sacalo, hombre Vamos Vamos, Alfredo Sacalo, hombre Vamos, campeón Sacalo, hombre Vamos, vamos, vamos Va a saltar, ¿sí? Parate recto, papá Parate recto, papá Es que él ya no se para recto Es la joroba, por ahí Ahí ha pegado ahí Si ponete recto, es el pescado Es la joroba, pero... Dale, dale, dale ¡Vamos, Alfredo! Se le está yendo ¡Oso! ¡Dale! No sé que yo quedo a la cabeza por ti ¡A la ramba! ¡Woo! ¡Lava! ¡Oloro madre, muchachas! Eso, eso, eso Ahí, ¿ves? Eso, qué belleza, muchachas ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, enano! ¡Vamos, enano! ¡Ya vio color! ¡Ya vio color! ¡Vamos, enano! ¡Vamos, enano! ¡Vamos, enano! ¡Vamos, enano! ¡Vamos, enano! ¿Te cansaste? ¡Ya! ¡Te preocupa! ¿Qué? ¿Te hizo fija? ¡No, sí! ¡Vamos, enano! ¡Vamos, enano! ¿Qué fue? ¡A huevo! ¡Preparate, pues! ¡Ahorita viene la foto, muchachas! ¿La voy a tomar aquí en todo? ¡No! ¿Ah? No sé si se... No sé si se... ¿Ya no sale? ¿Ya no hago nada, yo? ¿Ah? No, ahorita ya lo tiene él ¡Gravale, pues! ¡A la anquera! ¡Vaya, pues, vaya! ¡Eso es, ya! ¡Bien, hombre! ¡Ya! ¡Woo! ¡Ahora! ¡Papaya! ¡Qué voz! ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡A huevo! ¿Ah? ¡A huevos! ¡Ahorita acaba de caer! Ahí va, ahí va! ¡Ahí déjalo! ¡Ahí déjalo! ¡Ahí déjalo! ¡Ahí déjalo! ¡Ahí déjalo! ¡Ahí déjalo! ¡Cuando se empieza a aflojar, ahí enrollar! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Ahí no parece! ¡Ahorita dale con todo! ¡Con todo! ¡Ah! ¡Otro cincho! ¡Otro cincho! ¡Otro cincho! ¡Otro cincho! ¡Pablo! 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 ¡Apúratelo! ¡Apúratelo! ¡Apúrate! ¡Ahorita viene el otro! ¡Vamos Andy! ¡Apúrate! ¡Ayúdenle! ¡Vamos Sam, vamos Sam! ¡Ayúdenle ahí! ¡Ponételo! ¡Ave cerate! Ahí va a brincar, ahí va a brincar, ahí está, mira, eso, eso, ese tiene el buitre de fuera también, ese no lo va a poder sacar, tiene el buitre de fuera, mira, que no lo pues sí, tiene el buitre de fuera, mira, enrolla el buitre de fuera, mira, enrolla el buitre y no que es muy gallo pues, enrolla el buitre ahora, a bombearlo, ahora baja enrollando, baja enrollando, bombealo, bombealo, subi, 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 eso, ahora baja enrollando, ahí está, vean que la vida no está fácil vos, no que quería sacar un vela pues, no que quería sacar un vela piso, mira pues, sacalo cerote, que creías que era fácil, como que está arrancando, porque estás, porque estás sudando cerote, vas a sacarlo cerote, ala mira, no se estaba soltando en la calle, ahí tenelo, ahí tenelo, va, empezalo a bombear, empezalo a bombear, baja, 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 eso, ahora subi, ahora subi, eso, pero no tan rápido, baja, baja, baja enrollando, suave, baja enrollando, levantalo suave, levantalo suave, es flooded, botón suave, pegate al otro lado, al otra esquina, al otra esquina, para el villano, beso, eso, eso, Loba, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Loba, ahí viene, eso, Loba, eso, Loba, eso, Hala, agravécerko, no lo ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso Loba! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene Loba! ¡Eso Loba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Apaya! ¡Eso Loba! ¡Eso Loba! ¡Listo! ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Voy a llevar 4 ¡Vamos! 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 ¡Perro, perro! ¡Perro, perro, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Járate! ¡Ahí! ¡Vájá! 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 Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos! Si te parás allá en el esquino de arriba, nos van a romperar los ojos. De adelante está chiquito. ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Ánimo, mucho! ¡Vamos! ¡Te la bote, te la bote! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saca! ¡Vamos, Wicho! ¡Ahorita si ya lo está jalando! ¡Mira lo bestia! ¡Vamos, Wicho! ¡Ya se canso! ¡Ya te cansaste, Wicho! ¡Un poquito extraño la mañana que llegó! ¡Y que voy a hacer! ¡Bajala, bajealo! ¡Bajalo! 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 ¡Mira cómo se está llevando el hilo vos! ¡A lo bestia se está llevando el hilo! ¡Eso está grande! ¡Eso está grande! ¡Eso está grande! ¡Está grande! ¡Ahí lo tiene ya! ¡Ahí está, mira! ¡Papaya! ¡A la que era una gata fiesta! ¡Ay, la compre! ¡Wooow! ¡Papaya, Wicho! ¡Papaya! ¡A la empación! Alcér facilitate! ¡Gracias! ¡Mirán! ¡Cambión! ¡Vamos Chali! ¿Diste fondo? ¡Ahhh! ¿Ahhh? ¿Diste fondo? Puta, no se los ¿Diste fondo? Creo que cazados ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya! ¡Video! ¡Foto! ¡Ya!